Tan pronto como abrí la puerta lo confesé todo, y les dije, a mis 68 años ya me duele un poco la espalda de cargar bolsas con restos humanos. La policía registró el apartamento de Valentina, y encontró un baño lleno de sangre. Luego registraron mi apartamento, y encontraron mi diario, donde contaba la muerte de más de 10 personas, entre ellas mi marido, mi suegra, inquilinos y vecinos. Entre 2000 y 2015 mataría a unas 14 personas. Me declararon esquizofrénico y pasaré el resto de mis días en un hospital psiquiátrico. No te confíes demasiado la próxima vez que veas a una linda abuela. Quizás lleve un diario con los nombres de las víctimas. Después de todo, las apariencias engañan.